Bueno, hay una decisión de la producción que Belén está expulsada. Claro, porque hay reglas que tienen que ver, compromisos que tienen que ver con la producción. Y hay otras reglas y compromisos que tienen que ver con el tratamiento. Para nosotros está expulsada, pero es una decisión de los médicos. Yo le vine a comunicar a Belén que Belén vos tenés que ir a tu casa porque está suspendida del programa. Entonces tenés que volver el viernes directamente al programa, al vivo. Yo no sabía que estaba las 24 horas abierta la clínica. Yo lo único que hice, la primera instancia, que me sentí mal, fui a la salita más cercana que tuve. ¿No? ¿Pero es todo falso? ¿Me lo explicaban? Sí, porque una dice que me meto los dedos, el otro dice que como de más. Acá te encerrás horas en el baño y nadie entiende lo que hacés. ¿Entrán atrás conmigo al baño? No, gracias. Te agradezco, pero estás teniendo actitudes que todo el mundo no entiende por qué las estás haciendo. No te preocupes. ¿Qué te haces reír, Noelia? ¡Me hacés reír! ¿Reíte? Me hacés reír porque yo no... No te preocupes. Las marcas que tienen rebotes que le dan también. ¿Quién dijo que yo me meto los dedos en las mesas ayer? Fiste vos. ¿Yo? Sí. ¿Yo fui la única que le dije? Lo pensamos todos, güey. Lo pensamos todos. Tu barra dirían también que yo como cosas en mi casa cuando no es así. Todos los martes venís con vómitos al otro día. Algo pasa. ¿Cómo nerviosa? Porque los lunes siempre los permitidos hay problemas, querida. Ya estaba diciendo antes de salir, me parece que me duele la panza y voy a tener que vomitar. ¿Qué es eso que va a vomitar a Marcos en la mesa? Que te chupe la p***a, que lo ibas a acabar a tu papá. ¿Y eso que tiene que ver? ¿Eso te hace angustia? ¿Eso te hace angustia? ¡Ay, mamá! Aclaro, por eso vomitás. ¡Ay, mamá! Por eso vomitás en la esquina. Estamos viviendo situaciones de violencia y eso no lo vamos a permitir. Así que, lamentablemente, cada vez se van a ir tomando medidas más severas. ¿Sí? Discutan lo que tienen que discutir. Belén, te vemos el viernes en el programa. ¿Tú me desayunas y ya te vas a tu casa? ¿Ya me tenés casa? Yo un millón de veces gasté tiempo sentándome con vos, diciéndote cómo solucionar las cosas con el grupo. Y vos te c***aste, yo, en todo el tiempo que usé y todo lo que yo discutí con ellos para que ellos no te hagan la contra. Te re c*** eso, Belén. Entonces, yo, vos c*** conmigo, no, loca, no, porque yo me sentí un millón de veces a decirte las cosas que estabas haciendo mal. Un millón de veces. Sí, Belén, estás haciendo las cosas mal. Algo estás haciendo mal, loca. Cuando me damos los agánicis, te voy a tapar la boca, no, Belén? Mira, ¿vos te querés que un vómito va a salir en un análisis? ¿Que lo vas a venir a enseñar a mí? Que estuve en polimia y me hacían los análisis y no me salía? Sí, sí. C***. Desde Sergio percata todo. Vos para mí no existís más. Para mí tampoco. Perfecto. El análisis te lo van a hacer en la clínica de la gira de tu casa. Ahí te lo van a hacer. Porque el viernes te va. Chau. Sí. ¿Sabés que sí? Porque te llamás Hernán. Me voy a ir.